... Soy Juan Francisco, el dueño que ha llevado este kiojo durante 10 años... ...y nada, ha costado mucho dejarlo... ...porque la cosa iba muy flojita y entonces pues... ...he encontrado otro trabajo y lo hemos dejado... ...ha costado mucho como digo porque son 10 años aquí... ...y haces una relación con la gente, con los niños, con todo... ...y ha costado bastante y claro, esto va a caber, va a flojo... ...porque la prensa que a veces vende menos... ...internet se lo cargará, llegará un día que la prensa no exista... ...pero bueno, eso es lo que tengo". Desde ayer estas puertas están cerradas... ...el emblemático kiosco del Paseo de San Francisco... ...cerró ayer sus puertas porque su dueño ha cambiado de trabajo... ...el mismo ha reconocido que tenemos nuevos hábitos de consumo... ...y que el periódico en papel ya no se consume como antiguamente... ...hoy Badajoz Directo retoma su programa Opina Directo... ...para preguntar a los pacenses... ...cuáles son sus nuevos hábitos de consumo... ...para acceder a la información de su ciudad... ...vamos a ello. ...más internet, de forma escrita sí, lo que son libros y tal sí... ...pero siempre por internet, lo que son noticias por internet son más frescas... ...si lees el periódico por ejemplo de hoy, se escribió ayer... ...y entonces hoy esa noticia a lo mejor está ya desfasada. Digital, es mucho más accesible y más cómodo. O sea, no lo leo, porque ¿sabes qué pasa? Que siempre voy a la prisa y cuando me levanto por la mañana... ...me pongo directamente las noticias... ...es lo que escucho y después ya alguna noticia que otra... ...pero sí por el móvil, más cómodo... ...aunque qué pena que se pierda el papel, ¿verdad? Es más bonito, me gusta más. Sí, digital, digital... ...el regional y el nacional... ...digital, digital. Pues a través de internet y de papel también... ...ya está suscrita al periódico hoy. Pues mira, ahora mismo tengo dos criaturas pequeñas... ...y no lo consumo de ninguna manera, la verdad... ...pero seguramente consumiría digital... ...si tuviera tiempo... ...pero no, ahora mismo no consumo ningún tipo de información. Me gusta más el papel. ¿Por qué? Porque lo toco, lo toco, lo siento, lo hago y es porque... ...y será porque he estado acostumbrado también a eso... ...es que el digital es... ...no sé, vamos a ver, a veces lo leo también, ¿no? Algunos, pero normalmente prefiero el papel. Internet. Porque lo tengo más al uso, más a disposición... ...cojo el móvil y ya está. No tengo que ir a ningún sitio a comprar... ...en formato papel. Y de todas formas, bueno, por el medio ambiente, ya que estamos. No, a ver, yo lo veo a través de internet, el teléfono. El motivo, pues, no sé, es más cómodo. Nos hemos habituado a eso, simplemente. No tenemos que ir al kiosco a comprar el periódico o la revista. Bueno, yo realmente soy más de radio que de prensa, porque primero que no veo muy bien... ...y luego la internet a nuestra edad, pues, como que es complicadino, ¿no? Ya es el móvil y ya no... ...yo por lo menos lo entiendo, ¿no? A través de internet. Bueno, porque realmente es la fuente que más a mano tengo con el teléfono móvil a día de hoy con los smartphones... ...pues está siempre mirando distintas redes y es donde entra realmente la información en todo momento.